¡Feliz Pascua a la familia Bedluna! Hoy contemplamos en el Evangelio la escena de las mujeres que al alba, todavía de noche, van al sepulcro, guiadas por su amor al Maestro. Desafiando la noche y el miedo, corren recordando las palabras de Jesús. Queremos compartir con vosotros el dolor en nuestra propia familia y en tantas familias conocidas aún. Nos afecta el desconcierto ante las incertidumbres y la falta de protección para los más pobres. Parece que no se acaba aún la noche. Abrazando este dolor, viviéndolo unidas a tantas personas en diversos lugares, escuchamos las palabras del ángel. No tengáis miedo. Decid a mis hermanos que vayan a Galilea. Allí me verán. Es un mensaje de serenidad y consuelo, que nos invita a traspasar el temor y seguir adelante con la certeza de que el Señor siempre nos acompaña. Salgamos con valor, dejándonos guiar por la certeza de la presencia viva de Jesús que ya nos precede en medio de la vida cotidiana. Precisamente porque estamos tocando fondo, palpando nuestra vulnerabilidad, el Señor ahora nos regala la esperanza en la vida nueva que Él nos ofrece. La que emerge de su amor unido a la humanidad doliente. Jesús transforma el sentido del dolor y la muerte en matriz de vida. Solo un amor como el suyo lo puede hacer. Celebramos en esta Pascua la presencia de la Resucitada en Galilea. En los gestos de muchas personas entregando la vida generosamente con motivo de esta pandemia. Hoy quiero agradeceros especialmente a tantas hermanas que estáis apoyando mucho en las comunidades más afectadas, arriesgando vuestra propia salud. Y a los que en muchos lugares os hacéis presentes acompañando a las personas más vulnerables. Esperamos que todo esto pasará y que cuando aparezca la luz tengamos el valor de cambiar nuestra manera de vivir y de relacionarnos. Apostemos todos unidos por una nueva sociedad más humana donde hagamos sitio para todos. El Espíritu nos alienta con su fuerza. Nos da coraje y valor. La comunión con Él nos fortalece para anunciar la vida nueva que nos trae Jesús. Feliz Pascua de Resurrección a toda la familia de Lund. Él vive, 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 vive Jesús, el Señor. Él vive, 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 vive Jesús, el Señor.